El Salón Internacional del Automóvil Y acá podés ver a las chatas en acción. ¿Por qué? Porque hay una pista de 4x4 donde 8 marcas muestran sus productos como en funcionamiento, con pistas de mucha dificultad, dificultad que generalmente vos no vas a enfrentar, pero te demuestran de qué son capaces estos vehículos que tienen tracción en las 4 ruedas y que por supuesto muchas veces para el trabajo agropecuario es el vehículo ideal. Te invito a que vayamos a la pista y que veas cómo están estos vehículos en acción. Acordate, hasta mañana domingo podés venir vos también y subirte a dar una vuelta en la Rural. Te conté de qué se trataba, las imágenes que lo demostraron. Si querés sacarte en gusto es una especie de parque de diversiones también para grandes con pilotos profesionales que te van a explicar además las normas para no meter la pata cuando estás haciendo 4x4. Paseamos un ratito, vos podés hacerlo también. Gracias.